Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el día de hoy les tenemos un video súper interesante, esto que les vamos a enseñar les va a servir demasiado para bajar de peso Hace muchos años, cuando yo empecé este proceso, yo era de las personas que llegaba a los supermercados que llegaba a cualquier lugar y cogía una cosa, una comida, y yo decía no, esto no tiene casi calorías esto apenas tiene 100 calorías, esto tiene 50 calorías, y después de un tiempo me di cuenta que yo estaba leyendo esas tablas nutricionales y estaba leyendo todas las etiquetas mal y Antonia me enseñó a leerlas correctamente Entonces el día de hoy les vamos a enseñar a leer las etiquetas de los alimentos, a leer las tablas nutricionales para que así midan sus porciones y puedan bajar de peso Bueno, ustedes se han fijado que todos los productos que ustedes escogen siempre traen una tablita y traen siempre los ingredientes, el orden de la tablita y el orden de los ingredientes tienen mucho que ver en la etiqueta de un producto Entonces vamos primero a empezar con este producto que lo vamos a poner aquí en la pantalla La serving size, o sea la porción es de 91 gramos, entonces dice que vienen 5 porciones en este empaque Aquí estamos, efectivamente trae 5 arepas, en la porción es una arepa En toda la información que vamos a ver a continuación es de una arepa, no de todo el paquete Nos vamos para el lado de los ingredientes El primer ingrediente que les aparezca siempre en una tabla nutricional, en la parte de los ingredientes es el que más trae ¿A qué me refiero con que más trae? Que es el que más porcentaje está hecho en el producto Yellow corn, entonces como está de primerito, esto nos quiere decir que el producto que más predomina en estas arepas es el maíz amarillo Después trae avena, trigo, azúcar, café, sal, agua y ya Listo, sigamos El siguiente producto que les vamos a mostrar son Ay, es engañoso Son unas almendras Y le vamos a poner aquí al lado la tabla nutricional Y dice que trae 150 calorías Entonces uno ve eso a primera vista y uno dice Este paquete, Dios mío, yo tengo hambre, estas almendras son saludables Me voy a comer la mitad de este paquete y va a tener 75 calorías Y eso es mentira Porque dice que trae 5 porciones en este paquetico O sea, cada porción va a tener 150 calorías Y dice que la porción es de 3 cucharadas Ahí está el problema Vamos a ver cuánto son 3 cucharadas de almendras Para que ustedes vean que en realidad es un poquito bastante pequeño Un poquito bastante pequeño Pero la verdad es que es una porción normal Pero uno siempre dice Ay, tengo hambre, voy a comer almendras Ra, mete la mano y coge todas las manos Y eso no es así Y por supuesto, si uno quisiera hacerlo súper profesional Pues con una gran mera Pero pues no tenemos Entonces vamos a hacerlo contando las cucharadas Vamos a mostrarles cuánto son 3 cucharadas de almendras Creo que esa tiene muchas, ¿no? Yo siempre le digo que la porción de almendras son como 10 Son 10 almendras Esto son Todas las almendras que son 150 calorías Exacto Esto es un snack Hay que tener mucho cuidado Porque cuando uno quiere bajar de peso Tiene que tener muy en cuenta las medidas Y no irse a comer la mitad del tarro Y la mitad del paquete como yo antes hacía Porque uno dice, no, esto es saludable Pero por más saludable que sea Si uno se come un montón Eso cuenta las calorías Aparte, vámonos para los ingredientes Aparte de almendras Trae otros componentes Trae puros como sazonantes Trae azúcar Trae páprica Trae polvo de cebolla Trae polvo de ajo O sea, trae muchos más productos Porque estas almendras son rostizadas Pero cuando las rostizan Le echan como sazonadores Para que tengan más sabor Vamos a ver, esto en una mano es como Así, vea Poquitico Poquitico Entonces mucho cuidado con las porciones De las cosas que se están comiendo Voy a probar una y así que ve como están Siguiente Bueno Me tocó el queso Vamos a explicar este quesito Acá tenemos a un lado La tarea nutricional A este lado Y dice que es 8 servings Por empaque Y nos dice que la porción es Una tajada Para esa gente que se hace sándwiches Y le pone 4 tajadas de queso O 4 Hicieron 4 veces su porción Y los ingredientes son súper buenos Porque solamente son 3 o 4 ingredientes Para que un producto sea así como Saludable por así decirlo O sea, una buena tabla nutricional Solo trae 3 o 4 ingredientes Este siguiente producto que les vamos a mostrar Les trajimos 2 ejemplos diferentes Para que ustedes vean Las diferencias de las tablas nutricionales De dos productos Que son los mismos Pero que uno puede ser más difícil De leer que el otro Entonces vamos a empezar Con esta chocolatina Con esta barra de chocolate De la marca Lilis Mi favorita Que es endulzada con stevia Vamos a poner la tabla nutricional ahí Y dice que tiene 140 calorías Por cada porción Y esta barrita Tiene 3 porciones Y dice que el serving size Es de 30 gramos Entonces Ahí es donde la cosa se complica un poco Porque esto tiene 85 gramos esta barra Y la porción son 30 gramos Así que lo tendría que dividir La barra por 3 Para poder sacar cada porción Entonces es más o menos Adivinando Cuántos cuadritos hay que comerse O se pesa Y son 30 gramos Se pesa Pero bueno es que trae cuántos Y no se quiere comer toda la barra Sí, pero no toda la gente Tiene una gramera En la bolsa O en la cartera Que está saliendo en la calle Vamos a hablar de otra barra de chocolate Es de la marca Lint Y Vamos a hablar La segunda barra de chocolate De la cual vamos a hablar Es de esta marca que ven aquí Esta no es tan saludable Y esta es diferente Esta dice que trae Aproximadamente 4.5 porciones Por barra Entonces uno diría Es más difícil de leer Sin embargo Dice que la porción Son 7 piezas Y cada Y cada 7 piezas O sea cada porción Va a tener 160 calorías Entonces si ustedes Abren la barra Van a ver que tiene Unas piecitas chiquiticas Y ustedes lo único que hacen Es cortar los 7 pedacitos Y ya va a ser más fácil Y guardan la chocolatina Y guardan la chocolatina Y sacan otros 7 pedazos Y así 7 pedazos Hasta que se comenta Una chocolatina No mentiras Comparemos los ingredientes Comparemos los ingredientes Entonces mi primer ingrediente Que está acá Es cocoa Sin azúcar El primer ingrediente De esta barra de chocolate Es el azúcar Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que es el ingrediente Que más tiene Toda la barra de chocolate Entonces pues por donde vamos Está un poquito más saludable Porque primero empiezas Con algo sin azúcar Luego empieza con Almendras Cocoa Estidia Y extracto de vainilla Y esto es sin Non GMO Entonces cuando le echan Ese químico Que acentúa los sabores Empezando Eso es súper malo Para tu cuerpo Que tú le estés metiendo Esos químicos tan fuertes Segundo El alimento se vuelve Como un poquito más adictivo Y por eso es que la gente No puede parar de comer Y por eso la comida En la calle Le echan demasiado De ese acento ador Y por eso Uno a veces como que come Queda con más hambre Como esta Y uno le llena el estómago Y uno es como adictivo 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 En la tabla nutricional Y nos la esconden Para engañarnos A nosotros Y que digamos Como que Ay no Esto casi no trae Cosas Y no Vamos a estar viendo Más adelante Videos Comparando Comparando cómo son Estos productos Que dicen que son saludables Y si en realidad Lo son Dependiendo de las tablas Nutricionales Y nosotros sabemos Todo eso Porque nosotros Llevamos un proceso De muchos años Combatiendo el sobrepeso Los invitamos A que vean Nuestros videos Aquí les vamos a dejar El de Nicolás Y el mío Para que lo vayan a ver Después de este Y vamos a hacer Un último producto Que nosotros encontramos Que tiene una tabla nutricional Un poco diferente Y se la vamos a enseñar A leer Porque en algunos casos Como este Las tablas nutricionales No vienen de manera vertical Sino vienen de manera horizontal Porque el producto No tiene espacio Para ponerlas Entonces en este Es lo mismo Serving size 1 Si dice serving size 1 Es porque es una unidad Porque la cosa completa Se la puede comer 1 Es una porción entera Entonces en ese caso Ustedes deciden Si quieren comerse todo Dependiendo de la cantidad De azúcar que tienen En este caso Tiene 31 gramos De carbohidratos Tiene 4 gramos De fibra Y tiene 8 gramos De azúcar Y el azúcar No está incluida Porque es diferente Cuando el azúcar Te dice azúcar Es porque el azúcar Es la del producto Entonces como en este caso Es avena Y tiene blueberries Entonces el azúcar Viene de la fruta De la fruta No es como que le hayan echado Azúcar extra Para darles ahora Cuando dice included O sea Cuando dice incluida Es porque es azúcar Que le echan extra Entonces para nosotros Verificar Vamos para los ingredientes Y vemos que los ingredientes Tiene el primer ingrediente Es leche de coco Leche de coco Súper saludable Después tiene blueberries secos Y tiene sal Al final Ajá Entonces como ven Pero después de la leche de coco Tiene la avena Entonces como ven Este producto Cuatro ingredientes Cuatro ingredientes Muy buenos Súper buenos Y no tiene azúcar incluida El azúcar es la que ya trae Entonces la recomendación Es que bueno Primero no consuman Tantos en paquetes Tantos productos empaquetados Porque la mayoría De esos paquetes Les echan muchos conservantes Para poder preservar La textura Para que no se dañen No coman tantas cosas En paquete Traten de comer cosas Que vengan sin paquetes Como frutas Verduras Cosas saludables Que pueden ustedes Arrancar de la tierra Fíjense mucho Cuando se den Vayan a comprar algo así empacado Traten de tener Poquitos ingredientes Que tengan muy poquitos ingredientes Y que sean todos naturales Y siempre fíjense Cuál es el primer ingrediente Cuál es el primero En la lista Que están mostrando en el producto Porque el primero Es el que más trae Entonces si de entrada Azúcar Ra No lo lleven Porque si el primer ingrediente Lo que más trae es azúcar Ustedes van a comer entonces Un pedazo de azúcar Con otras cosas que le echen ahí Otra de las De las recomendaciones Que les vamos a dar Es mucho cuidado Con el tamaño de las porciones Vean muy bien Cuántas porciones Tiene cada paquete Que ustedes están comprando Porque muchas veces Un paquetico chiquito Tiene siete porciones Y no cree que No, eso no tiene casi calorías Y si no se pone a multiplicar Por siete Ahí se le hace un montón Sote Y también tengan cuidado Porque si algo sea saludable No significa Que lo sea realmente Siempre vean muy bien Y si algo es saludable También tengan cuidado Con las porciones Porque igual Eso suma y suma Y suma calorías Que sea saludable No quiere decir Que le vaya a ayudar a joder Esperamos que les haya gustado Este video Si tienen dudas Que hayan aprendido A leer las tablas nutricionales Si tienen alguna duda No olviden hacérnosla Y nos vemos la próxima vez ¡Gracias!